Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? Relájate. Ahora es mi turno. ¡Seis! ¡Cuatro, cinco, seis! Mi dromedario salta sobre tu rana y toma la delantera. Los dromedarios no pueden saltar tan alto. Ellos lo hacen cuando te sale un seis. Creo que estás haciendo trampa. Yo ya no voy a jugar este juego tan tonto. Quizá ya lo adivinaste. Mi hermana odia perder. ¿Qué tienes ahí, Lagu? Es grande. ¿Dónde lo encontraste? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Yo, yo, vámonos! ¡Guau! ¡Mira eso, yo! ¡Guau! 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 ¡Oye! ¿Estabas ladrándome a mí? No, es solo parte... Porque si lo intentaste, fue patético. Así es como ladra un perro, de verdad. ¡Escondiste el dado! ¿Por qué no quieres que yo gane? ¿Qué es lo que hay en tu joroba? Así es mi joroba. Siempre ha estado así. Veamos qué hay debajo de tu sombrero, Freddy Frío. Lo único que hay debajo de mi sombrero es mi cabeza. ¡Tranquilízate, saltarín! Yo no necesito consejos de un montón de nieve. Todos son un grupo de tramposos. Especialmente ustedes dos. ¡Nosotros, pruébalo! ¡Eso es lo que los tramposos dicen cuando los atrapas! Ellos nunca quieren que ganen las ranas. Y las ranas deberían ganar. Porque las ranas son las mejores. Pues parece que alguien brinca de enojo. ¿Cuál es su problema? El más pequeño detalle hace que explote tan fuerte como un cohete. ¡Los escuché! Hablando a mis espaldas, ¿eh? Alguien se robó mi dado y voy a averiguar quién fue. ¡Ah! 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 ¡Rabu! ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Mmm? ¡Ah! ¡Peteño perro timador! ¡Ah! Te explicaremos. Nuestro perro encontró tu dado. ¿Encontró? Más bien robó. ¿Mmm? Yo jamás he robado nada en mi vida. Bueno, nada que no sean salchichas y un corte de cirlón y cinco o seis huesos. Pero aparte de eso, nunca he robado nada. ¡Ah! ¿No? ¡Hay una historia! Yo no voy a jugar con mentirosos, tramposos y robadados. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué no tienes a nadie con quién jugar? Esto siempre me ha pasado a mí. Y yo no puedo entender por qué. ¿Ah? Yo sí entiendo. Eres un mal perdedor. ¡Yo no soy un perdedor! ¡Tú eres el perdedor! Esta es solo una sugerencia. Y puedes ignorarla si lo deseas. Pero quizá podrías intentar controlar tu carácter un poco. Lo he intentado. Pero algunas cosas solo me hacen enojar. ¿Qué cosas? Pues, todo en realidad. A mí también. Uno. Dos. Y dos. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues, ¿por qué dos mejor que una son? Nos encantaría jugar contigo. ¿En serio? ¿Por qué no lanzas primero el dado? Es más, puedes hacer dos tiros seguidos. Seis. 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 ¡Seis! Un tiro más. Seis. 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 Cuatro. ¿Cuánto hacen seis y cuatro? Un, dos. Ocho, nueve, diez. Oye. Yo no estoy enojado. Exactamente. Cuando sientas que vas a perder la calma, cuenta hasta diez y no estarás enojado. Hola, chicos. ¿Quieren que continuemos el juego? Quizá. Pero no vas a enojarte otra vez, ¿o sí? Por supuesto que no voy a enojarme. Recuerda. Un, dos, tres, cuatro, ocho, nueve y diez. ¿Les parezco una rana que puede enojarse? Uno, dos, tres. Cuac, cuac. Cuac, cuac. Este es un paso muy extraño. Se escucha como una rana afónica. ¿Qué esperaban? Soy una rana. Esto es divertido. Prometo que no voy a enojarme esta vez. Uno, dos, tres. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!